Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo estoy sentadita aquí, que ha salido el sol, porque ha salido toda la mañana lloviendo y ahora hacia el mediodía empieza a salir el sol y estoy al solecito, preciosuras pero es que vosotras mirad, estoy desde aquí mirando y mirad las margaritas mirad por favor las margaritas, me tienen enamorada, ¿no? más que mirar para allá y mirad las margaritas, y todas las que hay por ahí arriba, ¿eh? que no se llegan a apreciar, pero están por ahí arriba también mirad, son preciosísimas, no me digáis que no y aquella de ahí arriba también, estoy enamorada, hay un montón por arriba lo que pasa es que están apreciando y no se ven, pero ahí hay un montón enamorada estoy yo, de mis margaritas bueno, pues nada, ya he recogido todo, he aspirado, bueno, por lo de cada día no voy a decir lo mismo porque es que es muy aburrido todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y estoy aquí sentadita, que me dé el sol, ¿veis? como si yo me pongo aquí me da el solecito y se está tan a gusto y después de comer normalmente me pongo aquí bueno, pues nada, me voy a hacer las manos no sé si pintármelas de este color, las uñas, este marroncito pero no sé si, ahora no lo sé no sé si pintármelas de ese color o no pintármelas no tengo ni idea de lo que voy a hacer pero que me las toca arreglar, sí, porque ayer me las quité, o sea que las tengo quitadas y me las voy a limar un poquito, nada, un poquitín de nada porque están bien y no hace falta tampoco estoy viendo el tiempo, preciosura, sí va a llover el día 12, el viernes, va a llover es que está el tiempo así, me he levantado que parecía que no estaba para llover y ha llovido, ha llovido, ha llovido, ha llovido y luego ya despejó, y mirad que día ha quedado precioso el día que ha quedado ha sido precioso que yo no he lavado porque digo, esto no tiene pintas de mejora pero sí señor, tuvo pintas de mejora porque mejoró y entonces pues nada, no he lavado que tenía que haber lavado porque tengo una montonal de ropa pero bueno, ya lavaré mañana a ver si mañana despeja, mañana me parece que hace buen día pues hace buen día lo que haré lavaré lavaré y aprovecharé, aunque sea hacer dos lavadoras para tener, porque el viernes ya vuelva a llover vuelva a llover viernes, sábado y el domingo está medio medio entonces ya veré a ver lo que hago a ver si lavo, mañana tengo que lavar tengo que lavar porque tengo sábanas que lavar y tengo cosas para lavar es que si no me mejora el tiempo yo no puedo lavar porque puedo secarla en la sisi puedo secarla en la sisi pero no es lo mismo no es lo mismo que le dé el airecito de la ventana y todo eso pues no es lo mismo entonces yo prefiero ponerla en la ventana y que le dé todo el airecito y me la seque bien porque de esa manera se juntan unos con otros están pegados y entonces no es más bien con humedad que otra cosa pero bueno, ya veremos a ver lo que hacemos y nada, digo, voy a empezar el vlog porque últimamente siempre lo empiezo a las 4 de la tarde pero es que me lío con una cosa me lío con otra estaba haciendo el baño a fondo bueno, pues es que ya sabéis que la casa no se para en la casa no se para siempre hay algo que hacer siempre, 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 siempre he acabado de limpiar el polvo que la otra vez me quedé a medias del polvo y lo acabo de limpiar pero siempre hay algo que hacer entonces me he puesto y digo, bueno, pues voy a acabar de limpiar el polvo me he hecho el baño he aspirado, he hecho la cama luego ya me he puesto con la cocina ya sabéis vosotras un desmadre un desmadre pues nada una chica ayer que me comentó que había grupos de lo del lo diré había grupos de los cuadros de diamantes y que me metiera en ello porque ellas mismas las chicas del grupo las que hacían cuadros pues lo que hacían es que se intercambiaban los colores de piedrecitas o sea, por ejemplo a mí me faltan unas rojas y tú las tienes yo te doy unas que te faltan a ti y tú me das las que tienes que me faltan a mí y eso me parece muy buena idea entonces he cogido y me he apuntado no sé si son los mismos grupos porque había muchos grupos yo me he apuntado en tres me parece y la verdad que sacaron unos cuadros eso es un arte un arte, precesuras un arte un arte unos cuadrazos pero grandiosos y dices madre mía qué arte qué arte qué arte y unos que son todos oscuros yo los oscuros que no lo veo había uno que era como negro y gris uy madre mía yo eso no lo veo el blanco sí el gris también pero el negro yo eso no lo veo no lo veo una de vosotras me habíais comentado también que hay algo que no me he enterado bien que es para meter debajo como de la tela y se transparenta y entonces se ve muchísimo mejor la parte de abajo y por la parte de arriba otra lupa o algo así yo no me he enterado muy bien tú mira a ver si me lo puedes explicar porque yo no me he enterado bien a ver si tú me lo puedes explicar y nada eso que me he apuntado a los grupos ya me han aceptado o sea que ya estoy aceptada y nada precesuras qué alegría están unos cuadros ahí que yo digo madre de dios cuando yo acabe el mío que será el año el 2050 por ahí acabaré yo el mío acabaré yo el mío en el 2050 os lo aseguro a ver no pasa nada todo es acabarlo la cuestión es acabarlo pues nada voy a ver si me miro qué pintado ya me voy a pintar me voy a coger la limita me voy a coger el cortacutículas todo eso y me voy a arreglar yo mis uñas todavía yo ay preciosuras que he tirado a la cámara yo de verdad no sé si este clip se habrá grabado no lo sé os estaba enseñando mis uñas que me las he arreglado y he tirado a la cámara porque la he puesto encima de la mesita de de la mesita no de ya lo diré de la lamparita digo así pongo y me estoy más yo creo que no se habrá grabado este clip bueno pues nada me había pintado las uñas mirad qué bonitas han quedado me las he pintado con estos colores espera que vamos para allá a esperar ahora que estaba yo aquí toda cómoda me voy a poner tumbada o tumbada tumbada tampoco voy a marear lo sé vale ahí ahora sí mira ya me voy a tener que poner a cargar la cámara porque esta cámara está sin batería mira de este color no sé si se llega a apreciar bien ahora sí de este color así y el top coat y nada precios duras pues que son no sé ni qué hora deben ser las cuatro y media yo creo las cinco yo creo que todavía no son no las cuatro y media pasadas son y digo bueno pues nada pues me voy a poner aquí un ratito con vosotras a hablar menos que no aquí y me tumba aquí un poquito en el sofá es que hoy me he levantado muy pronto pero muy pronto muy pronto me he levantado yo hoy sí muy mal y quería hacer un vídeo para el otro canal mirad tengo unos pelos hoy mirad tengo una fuente quería hacer un vídeo yo para el otro canal hoy un vídeo de productos terminados pero no sé si hacerlo o no porque tampoco es que tenga yo muchos productos no tengo muchos productos pero no sé qué hacer estoy ahí en la duda digo no sé si hacer porque llevo mucho tiempo que no grabo para otro canal lo que es un vídeo de lo que se tiene que grabar ¿no? un vídeo normal no sé qué hacer no lo sé bueno ya mirad que se ve fatal se ve fatal a ver así mejor no se ve ahora, ahora, ahora está mejor así así me he tumbado aquí me da el solecito en las piernas en los pies y nada eso que ahora ya de aquí nada me voy a levantar voy a a desmoldar el bizcocho que he hecho un bizcocho una chica que me preguntó que buscaría la receta es muy fácil mira lo tengo de memoria si queréis os lo digo lleva esperad que no se me ve bien ahora ahora no sé bueno pues lleva tres huevos tres huevos espera que me centré tres huevos cien gramos de azúcar cien gramos de azúcar cien cien gramos de leche ciento cincuenta gramos de aceite de girasol cien gramos de harina no ciento cincuenta gramos de harina un sobre de levadura la harina y la levadura tamizadas o sea con el pim pam pim pam tamizadas y y bueno y luego lo que le queráis poner de esos son los ingredientes yo le he hecho anís le he hecho coco a veces le he hecho nueces depende del día como lo haga le he hecho nueces le he hecho anís siempre le he hecho le he hecho coco también le he hecho nueces también y quedan deliciosos ahora ahora iré para allá y os lo enseñaré porque no lo he desmoldado lo tengo todavía en el molde como estaba caliente digo bueno pues lo saco y lo dejo allí metido en el en el molde y luego cuando ya esté frío lo desmoldo muy bueno el jabezcocho está muy rico muy rico muy rico os lo recomiendo muchísimo que los hagáis porque os van a encantar y nada aquí ando yo la mar de tranquila uy de verdad hasta ahora es hora de tranquilidad totalmente yo sé yo hasta ahora es cuando más me gusta después ya de comer y ya que he limpio la cocina lo he recogido y barrido todo ya me pongo yo aquí en el sofá ya sea leer ya sea a ver un vídeo en el móvil o hacer otra cualquier cosa o a ver la tele pero aquí tranquilita a mí me gusta mucho la verdad es que no se ve bien no se ve bien pero bueno yo creo que ahora sí bueno pues eso que me encanta que me encanta un ratito tranquila aquí después de comer relajada y a luego por la tarde pues más cositas más cositas pero ahora por el momento ahora cuando acabe de hacer este clip pondré la cámara a cargar porque veo que tiene poca batería y nada os dejo y luego os enseño el bizcochito preciosas que no os grabé más no os grabé más no me puse la cámara a cargar y ya después no grabé bueno he visto muchas chicas que me pedí saluditos mañana saludaré vale porque ahora ya es muy tarde son las 12 y no me voy a ya tengo el ordenador medio apagado y no voy a poner más saludar ahora pero mañana sí vale mañana en un huequito que encuentre del vídeo a ver si me pongo a grabar yo más pronto porque últimamente estoy grabando a las 4 de la tarde entonces a ver si en un huequito que me pongo del libro ay del libro Ana Ana está dormida dormida un ratito que me pongo yo en el vídeo pues os saludo vale y una chica también me pide que dé la receta del bizcocho ya la he dado al principio del vídeo vale ya la tienes ahí y ese bizcocho está ya me lo diréis ya me lo diréis ay tengo frío estoy dada de frío de verdad estoy helada de frío pero helada de verdad sabéis lo que voy a hacer ahora que me voy a tomar un vasito de leche sí un vasito de leche me voy a tomar y ya prácticamente no sé mira la cama yo creo y mañana ya es jueves ¿no? madre mía jueves parece mentira ay dios mío hoy ha sido un día intenso intenso de verdad intenso de verdad así un poquito y nada mañana me parece que bueno ya lo he dicho antes que no daban lluvias ya que mañana aprovecharé para lavar porque ya luego los demás días han vuelto vuelven a dar lluvia bueno a este le puse un poquito porque me salió un granos en la cara yo no sé si es de la mascarilla pero vamos que no salgo yo mucho para que me salgan tantos granos en la cara o de algún producto que estoy usando nuevo este me lo compré en Primor ¿vale? es una marca que ha salido nueva bueno nueva o yo lo compré como una marca nueva porque no la había probado nunca ni la había visto ¿vale? tengo varias cosas tengo este desmaquillante luego tengo esta crema corporal ah no pero esta no es de la misma marca esta es de esta es francesa me parece porque pone Petit Maison y esta es de la pastiserie de Vine que me gustó como la francesa y luego el packaging me encantó y me la compré esto es crema body loción esta me compré en Primor también pero hace ya un montón porque yo hace que no voy a Primor desde navidad ¿sí? desde navidad yo ya no voy a trabajar a Barcelona porque ya he hecho las restricciones y yo no voy a trabajar a Barcelona y entonces le puse un poquito de árbol de té ¿sabéis? que las gotitas de árbol de té dice que sobre todo secan los granos y todo eso y me lo puse y tenéis que ver porque este producto tampoco es que huela mucho o sea no olía nada especial la verdad más bien no olía nada y y me lo puse y y huele súper bien el árbol de té el árbol de té muchas veces ¿sabéis dónde los pongo yo? bueno los pongo en los geles los pongo unas gotitas porque dicen que va bien para la piel también y los jabones de manos estos que tengo aquí también le pongo árbol de té le pongo así unas pizquitas de unas gotitas de árbol de té y la verdad es que va muy bien ¿veis? lo tengo por aquí no este es de lavanda esperarse este es aceite de menta este de aquí me parece que lo compré en el no en Aldi lo compré este este ¿lo veis? yo lo uso bastante ya usé un bote anterior a este del del Mercadona me parece que fue ¿veis? y lo llevo por aquí no sé si se aprecia esperarse por ahí ya os digo cuando muchas veces ahora no ahora por ejemplo no pero muchas veces cojo los geles le echo un chorrito y la verdad es que van muy bien y el olor que tiene a mi es que el olor que tiene me encanta y luego tengo el aceite este de lavanda también va súper bien y pues eso que le puse aquí porque digo yo no sé si ahí aparece que no tengo porque de las dos cosas nuevas que estaba usando es la crema esta que me compré en Mercadona porque acabé la otra y este producto digo a ver si es que alguna de las dos cosas me da alergia porque tenía la cara bastante llena de grano digo vaya a ser que sea de la mascarilla pero ya os digo que yo no salgo mucho a la calle no sé la cuestión que que eso que que me puse un poquito digo mira como dice que son secantes que secan los granitos y todo eso y mal para la piel no creo que me vaya pues entonces eche esto hice eso es que a mi me gusta mucho como huele el árbol de té me encanta el aceite de buro de árbol de té me encanta bueno precesuras pues ya está ya vamos a acabar el vídeo de hoy hoy el vídeo no ha sido nada largo pero bueno así tenéis variedad porque tenéis unos días muy largos los vlogs otros días los tenéis más cortos y así no os aburréis y el día que no haga vídeo os vais a vídeos anteriores que tengo muchos porque vamos por el 1612 o 13 y y vais mirando vídeos atrasados porque segurísimo que no los habéis visto todos seguro u otras personas a lo mejor sí porque yo sé de gente que me sigue y me dice ahora no me pierdo un vídeo tuyo a lo mejor sí que me han visto porque lo mío es como una telenovela ya vamos por el 1600 de gente que me ha visto que me ha visto a ver hasta dónde llegamos bueno pues nada tengo unos pelos que parezco una loca hoy pero loca de verdad eh tengo una mascarilla y que la tengo que lavar mañana la lavaré una negra hoy como mañana como hará supuestamente hacer sol mañana la lavaré y ya la atiendo y enseguida están secas bueno pues nada aquí dejamos el blog espero que lo hayáis pasado muy bien hoy en el blog de hoy os he contado cositas os he enseñado cositas todo 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 y nada mando miles de besitos para todas y para todos y nos vemos en el blog de mañana chao